Y soy rebelde Porque el mundo te hizo así Y soy rebelde Porque nadie Te ha tratado con amor Y soy rebelde Porque nadie te ha querido nunca oír Este es el tema para nuestra Próxima misión en Anti-Estúpid Hey, ¿Muy rebelde o qué? Todos los jueves a las 7pm por BATV De malas